Se te están quemando los medios, no te oigo, no te oigo Pues que acaso te da miedo darle volumen a ese esperón, a Manero Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra Y esta no la rompo por nadie, ¿entiende eso? Yo siempre digo la verdad, aun cuando miento Yo, yo, whoo, 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 whoo Jugar conmigo es como jugar con el tío DJ Andergar audio oficial Este no es el momento ni el lugar, Tony Este no es el momento ni el lugar, Tony ¿Qué pasa contigo, Elvira? ¿Aburrido? ¿Qué es aburrido? Tú eres aburrido ¿Qué pasa contigo, Elvira? ¿Aburrido? ¿Qué es aburrido? Oficial No te oigo Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo Díganle buenas noches al malo Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este ¡Vamos!